¿Cómo así? Coméntanos, ¿cómo así ahora ya no hay fotos de la relación de ustedes en las redes sociales? Porque de ahí sale también todo esto, ¿no? Sí, explico a Adriana Sánchez. Dígame, le es psicóloga. De una persona que tiene esta edición, todos mis hermosos, igual como José Matamor, o sea, no lleva una edición, llega a casi 16 años. No le... perdón, perdón, un segundo, no... No se llega a escuchar bien, no se entiende lo que está hablando. No se entiende muy bien lo que... un poquito más despacio, ¿por qué? No, porque... Que su esposo, su novio, ha salido con su esposa, obviamente se va a sentir mal, porque le están diciendo en su cuerpo de trabajo, le están diciendo, le están circulando, está quedando mal por algo que no existe, es cierto, pero obviamente se siente mal, o sea, no es un año, es un 16 años, que él viene trabajando, me comprendo. Perdón, Yulexi, Yulexi, disculpa, antes, antes, escúchame, ¿me estás escuchando? No, ven, y borré las fotos. ¿Me estás escuchando? No, me estoy mal. El problema es que el retorno está súper mal y quiero entender algo. ¿Las fotos se borraron a partir de este comentario por este problema? ¿Me escuchaste? Sí, exactamente, sí, exactamente. Ya, ¿cuándo fue este problema? O sea, ¿cuándo salió este comentario y llegó a los oídos de tu esposo? Porque nosotros recién lo estamos presentando hoy día, pero las fotos se borraron ¿cuándo, disculpe? Pues hace unos días. Hace unos días, entonces, eso quiere decir que ya este problema venía hace algún tiempito atrás, ¿no? Después, claro, claro. Oye, tenemos pésimo retorno. Es el internet, sí, es la señal. Ayúdanos a reubicar el internet, porque hasta se quedó congelada tu imagen y no podemos ni escucharte ya ni verte, y se cortó.